Hola que tal y bienvenidos a este video en el cual vamos a crear un data table donde vamos a mostrar a nuestros usuarios además vamos a crear dos botones de editar y eliminar no van a tener funcionalidad pero en este caso vamos a cargar los datos asincronamente mediante AJAX este video ya lo teníamos anteriormente pero decidí renovarlo porque en la otra parte lo hacíamos hacíamos los datos digamos que combinábamos todo en una sola página pero lo que queremos hacer ahora es cargarlos asincronamente y que esto tenga un mejor orden bien pues vamos a nuestro código aquí tenemos esta parte como primera instancia les dije que teníamos que tener un HTML en este HTML lo que va a ser nuestro principal va a ser una tabla en la cual va a tener definidos un TGAT con sus respectivos datos en este caso yo les puse usuario y password, nombre, tipo, status y acciones y el tbody en este caso lo vamos a dejar vacío ahí es donde vamos a vaciar todos nuestros datos pero esto es necesario que lo tengan en cada data table que ustedes generen si no, no les va a generar nada y la tabla debe tener un ID en este caso tiene el ID de example bueno adicionalmente tienen que cargar las librerías de los estilos, los CSS que en este caso es bootstrap, datatables.boostrap.mint y el found awesome, esos son para los iconos la librería jquery jquery.tables.mint dattables.boostrap.mint js bootstrap.js y esta otra que es donde estamos haciendo la carga sincrona de los datos pero este archivo nosotros lo creamos este otro script lo que hace es crear un tooltip en nuestro en nuestro data table con los botones pero esta es funcionalidad de bootstrap bueno aquí está el código de todos modos todos estos archivos los subiré al github y ahí podrán descargarlo y revisarlo con carla bueno lo primero que tenemos que hacer es ver nuestra tabla que la tenemos aquí en este caso tenemos una tabla usuarios con un con nuestros con nuestras columnas login, password, nombre, tipo login y status yo solo tengo dos registros que son los que tengo acá mismo entonces lo que voy a hacer ahora es crear ese query el cual me va a a traer todos esos datos acá incluimos acá incluimos la conexión acá tenemos la conexión a la base de datos local for root no tiene contraseña y seleccionamos la base de datos en este caso se llama escala bueno aquí dejamos un select asterisco from usuarios ejecutamos el query creamos una variable tabla y la dejamos la declaramos en vacía después vamos a recorrer todo y cada uno de los registros y lo guardamos en un arreglo este botón de editar y eliminar simplemente me crea un script de html un un href y le pasa con parámetro login y login bueno es para abrir otras páginas pero esto no hay problema simplemente es un login un un link y acá es lo principal lo que voy a generar es una cadena json en formato una cadena que tenga formato json adicionalmente voy a sumar estos dos adelante que es en mis en mi parámetro acciones bueno acá yo declaré variables login con el dato pues de mi fila de de mi columna login password con la columna password name con la columna nombre tipo con la columna tipo login status con la columna status y acciones pues son los botones que yo declaré bueno y acá lo que hace este script es que elimina la última coma que sobra nosotros cuando hacemos todo esto nos va a crear varios varios json pero cuando termine de recorrerse al while me va a quedar esta coma y si no la borro me va a mostrar un error o simplemente no va a hacer nada entonces yo con esta línea elimino esa coma y imprimo mi mi formato json bueno este es el que voy a jalar en mi javascript vamos para el javascript aquí lo que tenemos inicializamos un elemento decimos que document.ready que me ejecute esta función en este caso bueno esto viene en la documentación de data tables ahí lo pueden consultar pero lo principal lo esencial que deberían saber es esta parte esta parte es la principal la que deberían aprenderse en especial estos dos aquí en la primera de Ajax le tenemos que pasar la url que vamos a de donde vamos a traer sus datos esta url siempre me va a tener que retornar un una cadena json un formato json le decimos que es tipo post y las columnas del data que son las que yo declare acá login password deben ser estas data login password name time status y acciones y entonces lo que va a hacer es hacer una petición hacia esta y referenciando este tipo de data debe ser lo mismo y nos lo va a retornar automáticamente hacia hacia la parte del body aquí exactamente lo va a mostrar estas otras son propiedades específicas para configurar la data table igual se las voy a dejar aquí para que ustedes las chequen con más calma en la referencia de data table y bien eso creo que es todo simplemente a ver les voy a mostrar recargando la página esta vez miren nos hace eso y simplemente nos carga los datos y así es como hacemos esta parte en esta parte no hicimos código realmente pues ya lo tenía pero quería hacer este video porque ya no quería que mi código se viera como que muy sucio porque combinar PHP con HTML no es una buena práctica y quiero que se hagan acostumbrando a hacer esta buena práctica y bueno pues esto es todo en este video en los links estaré agregando dos archivos y nos vemos hasta la próxima hola no 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 ¡Gracias!